Tieneo tan bella y tan atenta Caminando conmigo en las calles Sin importarte ni el auto en que ando Yo te veo tan bella y tan atenta Sin importarte si cargo dinero Ni la familia de donde vengo Y aunque no vean tu corona Que simplemente veo yo Tú eres mi reina Mi única reina Y tú eres mi reina Mi dulce reina Quizá hay más alta que tú más alta Quizá hay más bella que tú más bella No importa, tú eres mi reina Mi dulce reina Mi reina sin chanel Sin una prenda de cartier Pero eres mi reina Pero eres mi reina Mi dulce reina Sin concursos Mi pasarela Pero mi reina Yo te veo tan bella Así Y tan atenta Caminando conmigo en las calles Sin importarte en el auto en que yo ande Y aunque nadie vea tu corona Que simplemente veo yo Yo te he nombrado mi reina Mi única reina Mi amor Mi amor Y tú eres mi reina Mi única reina Mi única reina Mi única reina Quizá hay más alta que tú más alta Pero tú eres mi reina Mi única reina Mi única reina Pero eres mi reina Pero eres mi reina Mi dulce reina Mi única reina Sin concursos Como dice Que viva la mujer dominicana siempre Dice el coro Y tú eres mi reina Mi única reina Mi única reina Pero eres mi reina Pero eres mi reina Mi dulce reina Mi dulce reina Sin concursos Ni pasarelas Tú eres mi reina 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 Mi gorda, mi flaca, mi rubia 32 Mi morena Mi celosa Mi celosa Que me revisa el celular a cada momento Pero mi reina Pero mi reina Mi Clay Mi gelosa Que me revisa el celular Gracias.